Happy Hunger Games Los personajes de la película Bueno Cuchi, espero que les haya gustado Y déjenmelo saber con los deditos arriba Y obviamente no voy a ir así al cine Solo que quería dejar este video En mi canal como una inspiración Porque de verdad me gusta muchísimo la película Un besote Espero que les guste el tutorial, las dejo con él Comenzaremos ocultando Lo más posible nuestra ceja Usando un corrector Luego lo vamos a sellar Con polvo Usaremos Básicamente nuestra paleta Make Up For Ever Tomando el color verde Trazaremos una ceja A tu preferencia Como tú quieras Luego a mi me gustó darle Un toque plateado Ya que en Hunger Games En la capital le gusta mucho Lo brillado Crearemos Crearemos Un primer De color Verde Con este grillón de anís Y lo que vas a hacer Es infuminarlo Y emparejarlo Con tu dedo También te puedes ayudar De una brocha Para darle Forma Luego vas a tomar Tu color Rojo Y vas a trazar Un Arabesco En tus ojos Siguiendo la forma De tu párpado Original Vas a difuminar Ese color Trayéndolo Hacia el centro Vas a agregar Un poco de amarillo Y lo vas a difuminar Vamos a crear Un color naranja Y luego vamos a dibujar Como uno Ya saliendo del ojo Hasta El hueso De la sien Vamos a llevar Ese color naranja Por debajo De nuestros ojos En la línea Delante Con dorado Vas a iluminar El labio Y crear Como un efecto Junto con el verde Crearán un efecto Como un efecto Esmeralda Usaremos la paleta De 80 colores Mate Y matifiquemos Todo lo que se pueda Colocaremos Escarcha Glitter O brillitos En la parte Del lagrimal Y un poco En las cejas También Con un pincel Muy fino Vamos a dibujar Unos detalles Para que parezcan Con un color rojo Con un color rojo Y un color amarillo Vamos a delinear Yo sé este color Pero te recomiendo Más Un delineador Líquido Que no se te corra Y arreglo Y el delineador Y un color rojo Pondremos polvo En nuestra cara Y luego Vamos a poner Nuestros labios Bien pálidos Con corrector y polvo lo último vamos a dibujar un corazón como la representante del distrito 12 de la capital pero en este caso yo lo voy a hacer negro